Obviamente más tranquilo ahora. Se hizo un poco largo, pero bueno, yo como dije en su momento, sabía que iba a seguir a Cañubles. Por suerte cedió para que siga y salió todo bien. Bueno, yo soy un jugador que por ahí no soy surgido del club. El hecho también de llegar y no ser titular también me costó un poco adaptarme al fútbol de vuelta al ritmo argentino. Obviamente que con el transcurso de los partidos me fui sintiendo cada vez mejor y me parece que este año y creo que más que nada en el último tramo del torneo me fui soltando y sintiendo cada vez mejor. Cuando yo llevo acá a Cañubles en julio de 2018, había estado preguntando, hablaba con gente y me decían no, no vemos a Cañubles, que está todo mal, que hace mucho que no le pagan. Y hoy te puedo decir que eso la verdad que cambió, para bien. El hecho de que también haya vuelto Maxi sirvió para que el club tenga también en quien apoyarse, un referente. Me parece que Cristian D'Amico en este último tiempo acomodó un poco la situación del club. Obviamente que puede tener falencias como cualquiera, pero trata de aprender, de hablar con el jugador, con el técnico. Nosotros somos un equipo que se vio que todos trabajábamos en conjunto para salir adelante y en eso es lo que te digo que el club cambió y para bien. Tanto cuerpo técnico como dirigencia y jugadores y todo el personal que está dentro del club trabaja para que Newell siga creciendo. Desde dinero no vamos a hablar, pero sí, como te dije antes, si todos colaboramos para que el club siga creciendo, eso a la larga se nota. Todos tenemos que poner otra parte y tanto el club como yo me parece que hicimos el esfuerzo para que esto siga creciendo, por un lado. Y en cuanto a la copa, sí. Obviamente que cuando pensás en un torneo internacional le da tanto prestigio como al club, como al jugador. Entonces, hace que tengas ganas de quedarte, de pelear por cosas importantes. Obviamente que no podés descuidar el torneo local porque en un descuido estás otra vez peleando la situación del año pasado. Pero por eso te digo, no podés descuidar nada. Porque si vos descuidas algo, por más que hoy no haya y el día de mañana te lo pongan, estás peleando ahí. Entonces, vamos a apuntar a pelear todo el torneo que tengamos por delante. No, por parte. Primero, sí, como decía anteriormente, si me lo he ganado, siento que ha sido en esta última etapa. En donde por ahí me sentía más cómodo futbolísticamente. Críticas, todos tienen críticas. Ustedes, nosotros, la comisión directiva, el técnico, si nos quedamos con eso, tenemos que dejar de hacer lo que hacemos. Entonces, tratar de seguir haciendo lo que uno mejor sabe. Y las críticas son para mejorar. Así que bienvenida sea. Con respecto a lo que el club mejoró, sí, comparto en lo que decís. Yo me tocó esta última etapa de dos años. Pero te digo que lo veo ordenado a partir de, por lo menos, este último año. Y en cuanto al sentido de pertenencia, me parece que Newell's es de los equipos con más sentido de pertenencia, me parece, del mundo, más que de Argentina. La mayoría de los jugadores vuelve y no en situaciones buenas. Vuelve en cualquier momento. Entonces, es un club que tiene mucho sentido de pertenencia. Por ahí yo no me siento tanto representado o identificado con Newell, mejor dicho. Pero sí, el hecho de verlo por ahí desde otra perspectiva, que no sea la del club, te da de pensar, de decir, mirá, los jugadores que salen de acá todos quieren volver. Por algo será. Cuando uno tiene como profesión y trabajo esto, tenés que pensar en vos. Porque, más allá de que no haya fútbol, en algún momento esto va a volver. Entonces, si dejas de lado tu cuidado personal, si no te entrenás, hay otro que sí lo va a estar haciendo y cuando vuelvas, obviamente que va a ocupar tu lugar. Entonces, cada uno está entrenando donde puede, donde le toca, haciéndolo de la mejor manera. Y el técnico, sí, trata de darnos tranquilidad, de que en algún momento esto va a retomar, a recomenzar. Y hacemos charlas por Zoom, entrenamos con el profe de manera obligatoria dos o tres veces por semana. Después tenemos un plan armado por él, donde lo hacemos individualmente. Así que estamos todos en la misma situación. A ver, no podemos hablar mucho de lo que sería o no, pero yo digo que estábamos para pelear. El equipo estaba bien y lo habíamos demostrado. Incluso habíamos arrancado bien en la Copa, ganando de visitante. Pero bueno, te queda esa sensación de por ahí haber podido seguir y conseguir entrar quizá en la Libertadores, pero bueno, son cosas que pasan. La Libertad al momento de atacar. Creo que por el sistema de juego que teníamos, tanto Ángel o Facu Nadalín, cuando les tocó jugar como de mi lado, teníamos que tener sí o sí participación ofensiva. Entonces, por ahí es algo que me favorece más a mi estilo de juego. Y obviamente, en la semana trabajar la concentración, que por ahí era un tema que me costaba. Bueno, ayer también te decía, los voy siguiendo, pero no mucho. Hablo más que nada con ellos, a ver cómo están. Lo de Cristian sí es un poco más difícil, pero viendo la situación, cómo está el mundo y demás, puede ser que haya una chance. Lo de Santi, capaz que lo veo más posible. Depende de él, tiene contrato en el club, está cómodo. Pero bueno, tendrá que él arreglar sus cuestiones y creo que si se quedan los dos, obviamente serían muy útiles para el equipo. Vamos, entrenando con el plan que nos da el profe, a veces es un poco tedioso, porque no es lo mismo entrenar solo en tu casa que compartir con tu compañero, que por ahí te apoya, te exige, te da una palmada cuando estás cansado, te ve bajoneado. No es lo mismo. Y sí, sinceramente no sé cuándo se volverá. Si se vuelve en principio de agosto, sería perfecto. Empezaríamos una pretemporada, una especie de pretemporada larga, con tiempo para que el fin de septiembre comience el torneo de vuelta, estaría bien. Es un tiempo, me parece que es prudente. Más que nada por el tema de las lesiones que pueden venir de todo el tiempo que estuvimos parados. Primero sí, ya lo agregaron al Zoom, así que se tiene que poner a entrenar con nosotros. Segundo, obviamente que la llegada de cualquier jugador de prestigio, y más como es el que tiene Nacho, ilusiona, me parece, que a cualquiera. No solo al hincha, sino a los compañeros que saben que en cualquier momento algo pueden hacer por su técnica individual. Y después, obviamente, que si no tenés el hambre de pelear algo o de estar motivado por jugar una copa, me parece que hay que replantearse ciertas cosas. Entonces, más allá de la llegada de Nacho, el equipo que, como decías, terminó jugando bien y me parece que tenía ese hambre de apuntar alto. Sinceramente, no le doy mucha importancia. Lo de las asistencias fue algo que se fue dando también. Me parece que teníamos un plantel que tenía un buen juego aéreo. Incluso, no sé si fuimos de los equipos que más goles hizo de prota parada. Obviamente que el conjunto en sí favorece a todo eso, pero no me pongo a mirar. Saco laterales desde que tengo cuatro años. Si bien siempre me hubiese gustado jugar de extremo por izquierda, pero debido a que hay mucha gente que juega mitad de cancha para arriba me mandaron para atrás. Así que, desde los cuatro años que saco laterales. Es una técnica que se fue mejorando con el correr del tiempo. Lo principal fue la familia, que es lo que realmente queda después de todo esto. Me parece que en este último tiempo había estado viajando. Grecia, España, moviéndome. Tengo hijos chicos. Me parece que un poco de estabilidad familiar venía bien. Lo que no quite que si el día de mañana tenga que volver a viajar, lo haga. Pero como se presentó esta posibilidad, te digo la verdad, prioricé mucho la estabilidad de mi familia. Como te decía, tengo hijos chicos. Y me parece que también para ellos es un trastorno andar moviéndose cada dos por tres para cualquier lado. Más allá de todo, la familia. Y obviamente que quedarse tanto tiempo en un club importante no es para desaprovechar. Todo lo que dicen que el futbolista no tiene tiempo, es mentira. El que lo tome bien y el que no, mala suerte. Pero tenemos demasiado tiempo. Yo me recibí de profesor de Educación Física en 2013, jugando en Vélez, el último tiempo en Colón. Y ahora estoy estudiando para ser martillero público y corredor inmobiliario. Estoy terminando el primer año. Obviamente que el hecho de estudiar sirve más que nada para dar el ejemplo a tu hijo. Demostrarle que no solamente es el fútbol, sino hay que pensar en un futuro. Y no todos se salvan jugando al fútbol. Entonces, por ese lado lo veo yo.